Si has cambiado a una cuenta profesional en Instagram y quieres volver a una cuenta personal, te lo mostraré. ¿Cómo? Es fácil. Hacer y solo toma unos segundos. Así que asegúrate de ver este vídeo hasta el final para aprender a cambiar de nuevo a un personal. Cuenta. Para comenzar, primero abra su aplicación de Instagram y luego toque el ícono de su imagen de perfil en el parte inferior derecha de la pantalla. Una vez que esté en su perfil, toque estas tres líneas. En la parte superior, esquina derecha de la pantalla y luego toque configuración. Entonces, cuando esté en la pantalla configuración, verá muchas opciones. De estas opciones, toca la cuenta. Opción por aquí. Y luego, lo que desea hacer a continuación es desplazarse hasta la parte inferior y tocar cambiar cuenta. Escriba y luego simplemente toque cambiar a personal. Cuenta y tócala de nuevo. Y al igual que eso, ahora has vuelto a un personal normal. Cuenta. Así que eso es todo para este vídeo. Si tiene alguno pregunta sobre todo este proceso, por favor hágamelo saber en la sección de comentarios. Abajo. Y si esto, el vídeo te ayudó, por favor dale un gran pulgar hacia arriba y suscríbete a este canal para ver más vídeos tutoriales. Como este. Muchas gracias. Mucho para ver y tener un buen día. ¡Gracias!